Tiendas como Aliexpress y Amazon nos dan la opción de conseguir la mejor tecnología con los precios más ajustados y en este vídeo vais a ver mi top de productos calidad-precio de septiembre. Hola a todos, yo soy Manu y hoy estamos en RupoReviews y os traigo los productos más baratos y recomendables que he probado estas últimas semanas. Nuevo episodio de la sección de tecnología con mejor relación calidad-precio con los productos más baratos y recomendables de Aliexpress y Amazon en este mes de septiembre. Os traigo una selección de productos con precios muy ajustados dentro de su segmento y por supuesto, 100% recomendables, son productos muy muy interesantes. Nada más que decir, acompañadme para conocerlos a todos. Voy a empezar el vídeo con uno de los productos que más me ha sorprendido estas últimas semanas, el nuevo reloj inteligente de la marca Mibro y el más económico en contar con pantalla AMOLED. Os presento al nuevo Mibro Lite, el último reloj inteligente de la marca del ecosistema de Xiaomi y que lo apuesta todo por la parte estética y por la pantalla, las dos grandes claves de este modelo tan económico. Y sí, lo cierto es que su diseño está muy conseguido si tenemos en cuenta su precio, con un cuerpo ligero y compacto que está acabado en la acción de aluminio y una pantalla que presenta una marcada curvatura, teniendo en la muñeca se siente muy muy elegante. En el día a día estamos ante un reloj muy muy sencillo, pero lo bueno que tiene es que todo funciona bastante bien. Sorprende sobre todo su pantalla, de 1,3 pulgadas AMOLED y que se ve realmente bien incluso en exteriores. También su estabilidad vinculada a un teléfono, es compatible con Android y con iOS y no sufre ningún tipo de desconexiones. Y también su completo apartado de personalización. Vamos a poder configurar la caráctera entre un montón de opciones disponibles. Si evocáis un reloj que sea sencillo y barato, pero que tenga un buen diseño, una buena pantalla y en general un buen comportamiento, estamos ante una muy buena alternativa y va a salir a la venta mañana día 27 por 40€. Vamos a continuar con el último teléfono barato que ha lanzado Xiaomi. Una muy buena opción dentro de la gama de entrada y que se acerca mucho a lo que ofrece un gama media. Os presento al Xiaomi Redmi 10, un teléfono que vais a encontrar por 160€ y que cada vez se parece menos a un teléfono de gama de entrada. Y de hecho, si nos centramos en el diseño, vemos que sigue la línea de los teléfonos de gama alta. Evidentemente está acabado en plástico, pero no se siente como un teléfono barato. Cuenta con el módulo de cámara llamativo por el que ha apostado Xiaomi este año, con un frontal muy bien aprovechado y con unas dimensiones bastante conseguidas. La verdad es que se siente bastante bien. Pero, ¿y qué podemos hacer con un teléfono de 160€? Pues la verdad es que va a ir muy bien en prácticamente todo, salvo algunos matices. Y es que a nivel de hardware ha dado un salto bastante notable. Viene con el procesador Helio G88, junto a 4GB de RAM y 64128 de ROM, logrando más de 200.000 puntos en AnTuTu y un muy buen rendimiento en el día a día. Para navegación, para redes sociales, para multimedia e incluso para la mayoría de videojuegos. Sí que es cierto que he notado una pequeña falta de optimización en algunos momentos puntuales, pero ha mejorado muchísimo en esta versión de Miui. Hay otros puntos donde debo destacarlo. Empezando con sus cámaras a nivel fotográfico, están por encima de la mayoría de teléfonos en su precio. Eso sí, a nivel de vídeo no ocurre lo mismo. También debo destacar su autonomía. Se puede ir sin ningún problema hasta las 8 o 9 horas de pantalla activa. Y por supuesto su apartado multimedia. Cuenta con una pantalla IPS Full HD Plus a 90 Hz que es bastante decente, y también un doble sistema de altavoces estéreo. Un apartado muy completo para el multimedia. Un conjunto muy muy completo. Así que si buscáis un buen teléfono accesible, echadle un vistazo a lo que ofrecéis este Redmi 10. Aunque yo sinceramente me esperaría un poco. Seguro que dentro de muy pronto lo vais a poder encontrar por 120 o 130€. Voy ahora con unos nuevos auriculares que están siendo toda una sorpresa. Cuestan menos de 50€ y tienen un sonido y cancelación de ruido muy muy decentes. Os presento a los Soundpips T3. El nuevo modelo económico de la marca que no se ha dejado nada por el camino. Es muy muy completo. Y además tiene un diseño muy interesante, empezando con este estuche en formato de concha. Y con el estuche ya abierto veremos el compacto tamaño de los auriculares. Son de tipo in-air, con un palito corto y en color negro mate. Pero evidentemente lo más interesante de este modelo está en sus dos puntos clave. Una cancelación de ruido que reduce notablemente el sonido externo. Especialmente en ambientes ruidosos como pueden ser la calle o el gimnasio. Y una calidad de sonido notable que nos va a permitir disfrutar de toda nuestra música. Con unos graves ligeramente subidos y unos medios agudos un poco menos representados. Por el resto tenemos una conectividad muy estable contando con Bluetooth 5.2. Una autonomía para 5 horas y media de reproducción. Y unos micrófonos para manos libres muy muy decentes. Actualmente se pueden comprar por $45,99. Un precio muy accesible por lo que ofrecen. Si sois amantes del café, el producto que viene ahora os va a hacer muy muy felices. Una cafetera expreso muy muy económica y sobre todo muy completa. Os presento la nueva Blitzwolf CMM2. Una cafetera expreso doméstica con 20 bares de potencia. Que os valerá todas las mañanas en casa. Estamos ante un modelo muy muy compacto. Prácticamente no va a ocupar espacio en vuestra encimera. Y ojo con los acabados. Cuenta con un cuerpo de acero inusible de cepillado y de plástico neuropiano. Junto a una pantalla táctil para controlarlo todo. Colocada sobre la cocina queda realmente bien. Pero, ¿y qué tal en el día a día? Pues la verdad es que es una auténtica gozada. Es una cafetera muy fácil de usar y que ofrece un gran resultado. Y es que utilizarla es realmente sencillo. Solo deberemos encender la cafetera pulsando en el botón de encendido. Meteremos el café en el portafiltro y lo ajustaremos en la posición adecuada. Escogeremos el tipo de café que queramos. Sea un café corto, un café largo o dos cafés cortos de forma simultánea. Y teniendo también la opción de un modo manual para hacerlo todo a nuestro antojo. El resultado con sus 20 bares de potencia me ha parecido bastante bueno. Es capaz de sacar un café cremoso y que tiene un gran sabor. Y además, cuenta con el extra de una boquilla para espumar la leche. Podemos hacernos un cappuccino o un café con leche muy cremosa. Si buscáis una cafetera sencilla, que sea económica y que ofrezca un gran resultado. Difícilmente vais a encontrar algo mejor en su precio. Vais a tener todo esto por 72€. Si tenéis un presupuesto ajustado para un ratón inalámbrico. Se ha metido una de las alternativas más completas e interesantes del mercado. Os presento al Xiaomi Siren Edition. Un ratón que destaca por su portabilidad, por su ergonomía y sobre todo por lo silencioso durante su uso. Y es que pese a ser un ratón portátil, mantiene una excelente ergonomía. Contando con una marcada curvatura en la parte trasera, se hace muy cómodo para utilizar en el día a día. Y además es realmente ligero. Contando con unos acabados en plástico mate en todo su cuerpo. Acerca de su rendimiento no hay mucho que deciros. Estamos ante un ratón plug and play, se conecta y se empieza a utilizar. Técnicamente nos ofrece 1300 TP y fijos. Unos botones muy silenciosos como su propio nombre indica. Y la opción de utilizarlo con un pincho USB o mediante Bluetooth. Ambas alternativas inalámbricas. Lo dicho, si buscáis un ratón sencillo, barato y que funcione bien, este va a ser el indicado. Lo vais a poder encontrar a partir de 8€. Por lo general, cuando te quieres comprar un tablet tienes que invertir bastante dinero. Pero si buscas un modelo muy económico y que sea funcional, pues ojo con lo que viene ahora. Os presento el Aldo Cube iPlay 20 Pro. Un tablet muy económico y que está orientado al consumo multimedia, pero que tiene todo lo que puedes necesitar. Y todo ello empezando con un diseño que me ha parecido todo un acierto. Estamos ante un tablet compacto y manejable. Que tiene un cuerpo de aluminio de plástico y con un frontal con biseles muy bien aprovechados. En el debo destacar que estamos ante un tablet muy orientado al consumo multimedia y navegación. Y para ello cuenta con 3 puntos claves. Una pantalla IPS de 10,1 pulgadas Full HD y que se comporta realmente bien. Es nítida y muy disfrutable para el contenido multimedia. Una configuración de dos altavoces estéreo muy muy decentes. Y una excelente conectividad. Es compatible con 4G LTE y con funciones telefónicas cuando metemos una tarjeta SIM en su interior. Por lo demás, tenemos un CPU Unisoc SC9863A junto a 6GB de RAM a 128GB de ROM. Y una muy buena batería de 6000mAh. Si tenéis un presupuesto ajustado, por los 160€ que cuesta es una muy buena opción. Antes os he mostrado unos auriculares de 45€ que eran muy interesantes. Pero también os quiero tener una alternativa un poco más completa y con funciones extra. Os va a gustar muchísimo. Os presento los Tromar Apollo Air. Uno de los mejores auriculares TWS que ha lanzado en la marca en un precio muy ajustado. Su diseño como tal es bastante tradicional. Estamos ante los típicos auriculares INEAR con palito corto. Disponibles en color negro y blanco, con un acabado en plástico brillante y con el logo de Tromar en el panel táctil. En el día a día me han resultado muy muy cómodos. Y lo dicho, subiendo un poco más el listón respecto a los anteriores, en general nos encontramos con unos auriculares un poco más completos. Contando con Bluetooth 5.2 como conectividad. Y con el nuevo chip QDC3046 de Qualcomm que es compatible con aptX, junto a una configuración de drivers de 10mm, logran un sonido nítido que tiene los graves bastante marcados y con medios agudos muy bien representados. Pero es que además, tenemos la aplicación de Tromar con un montón de opciones, vamos a poder configurarlo prácticamente todo. Y también tenemos unos muy buenos micrófonos, con una excelente experiencia para el día a día. Si buscáis unos auriculares que en general se comporten bien en todo, estos Apollo Air son una excelente alternativa por 59€. Hace unas semanas os mostré algunos accesorios de domótica de la marca SwitchBot y su cámara de vigilancia fue el que más me llamó la atención. Os presento la cámara para interiores de la marca SwitchBot, un accesorio de seguridad que va a mantener protegido todo nuestro hogar. Una de las cosas que más me ha gustado de su diseño, estamos ante una cámara muy muy discreta. Y es que te cabe en la palma de la mano, y cuenta con un pequeño trípode con sistema de adhesivo que te permite dejarla en prácticamente cualquier parte. Pero es que además, en el día a día se comporta realmente bien, contando con una excelente calidad de imagen. Su sensor nos permite grabar hasta en Full HD, y contando con detección de movimiento y con sensores infrarrojos para grabación nocturna. Si esto lo acompañamos de su completa aplicación y ecosistema, vamos a poder tener toda la domótica del hogar muy bien gestionada. La vais a poder encontrar por 39€. También he querido meter el portátil calidad-precio que estoy probando estas semanas, y de verdad, por 425€ no vais a encontrar nada mejor. Os presento a Chuwi Corebook X, el mejor portátil que ha lanzado la marca hasta la fecha. Esto ya lo vamos a poder apreciar con su cuidado diseño. Estamos ante todo en el ultrabook con muy buenos acabados. Con un chasis de aluminio en color gris oscuro, un teclado retroiluminado con una muy buena pulsación, un touchpad generoso con muy buena respuesta, y una pantalla muy bien aprovechada. Pero por supuesto, lo más interesante es lo que nos ofrece en el día a día. Estamos ante un portátil muy muy competente. Contando con una excelente pantalla de 14 pulgadas, IPS y en resolución 2K. Tanto a nivel de nitidez, representación de colores y brillo, me ha parecido muy muy buena. El procesador Intel i5-8259U de octava generación, junto a la GPU Iris Plus 655. 8 GB de RAM de tipo DDR4 y 512 GB de ROM de tipo SSD. Además de una excelente conectividad con Wi-Fi Dual y Bluetooth 5.2. Con él vamos a poder disfrutar del contenido multimedia, trabajar con un notable rendimiento, e incluso jugar a un montón de videojuegos populares, como pueden ser League of Legends, Overwatch o Tomb Raider con un notable rendimiento. Lo dicho, ¿quién ofrece tanto por 425€? No hay nada más completo en la actualidad. Y termino el video con uno de los octavos de calidad precio de la actualidad. En mi opinión, la mejor alternativa por 26€. Os presento al Trosmart T2, el octavos calidad precio para exteriores. Y es que cuenta con un diseño preparado para llevarlo a cualquier parte. Con un cuerpo compacto de alación de aluminio y plástico, y certificación IPX7 para que se pueda mojar. Aún así, y pese a ser un octavos compacto, tiene potencia suficiente para disfrutar de la música. Con un total de 20W que no lo hacen nada mal. De hecho, su sonido está bastante logrado. Es un sonido nítido, tiene una muy buena representación de frecuencias y es bastante rotundo. Y todo esto debemos acompañarlo de una autonomía para 8 o 9 horas de uso continuado, y de Bluetooth y NFC para su vinculación. Lo vais a poder conseguir por 26€, un excelente precio por todo lo que ofrece. Y hasta aquí el segundo top con los productos más baratos y recomendables del mes, con lo mejor que he estado probando estas últimas semanas de Aliexpress y Amazon. Tendréis toda la información en la descripción, contando con todos los enlaces y con los vídeos de análisis específicos. ¿Cuál ha sido vuestro producto favorito? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, os animo a que le deis like y suscribáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!